En labores de registro y control, la policía capturó a una mujer en la infasión San Jorge, en el municipio de Bosconia, donde le halló en su poder 407 gramos de base de coca, al parecer con fines de comercialización. La detenida fue identificada como Marley Disborrero, de 23 años, quien fue dejada a disposición de la unidad de reacción inmediata de la fiscalía en esa localidad como presunta responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un trabajo de investigación permitió ubicar a la mujer en flagrancia con los alucinógenos, por lo que fue privada de la libertad para ser judicializada.